No es de noche todavía Ah, eso Les voy a enseñar Tenemos cuero Tenemos cuero, cuero, cuero Vamos a hacer un marco Y después vamos a hacer Un reloj Para saber en caso ¿Quién está por ahí? ¿Hola? Hola Está lloviendo afuera Seguramente Es que oigo a alguien afuera ¿Dónde están? ¿Creeper? ¿Zombie? ¿Qué es lo que oigo? A ver A ver A ver ¡Ah! Son ustedes ¡Hola! Aquí está Bishop Jack Y están en mi tutorial Bueno, más que todo Es una aventura que estamos siguiendo juntos Sí Si no han visto este su primer episodio Por favor Consideren Consideren Ahí está Consideren suscribirse Bueno ¿En qué estábamos? Ya ni me acuerdo Ha pasado tantos días Pero bueno Vamos A seguir Veamos si es que tenemos algo acá en los hornos No me gusta cuando llueve ¿A ustedes? ¿Ah? ¿Les gusta? A mí no Ok Habíamos hecho nuestra Yo creo que lo que tenemos que hacer hoy día Es realmente Hacer plantaciones Para sobrevivir Después de lo que morimos la última vez ¿Se acuerdan? A ver A ver Vamos a A mí me gusta Poner las cosas así Poner esto acá Creo que perdimos En Cuando morí Morí Perdimos Nuestras antrochas Antrochas Perdón Debería haber hecho esto No en la cámara Con cámara Pero bueno Esto No Esto Esto Acá Aquí están las antrochas Mire Si es que soy yo A ver ¿Estamos bien? Pongamos esto acá A ver ¿Cómo vamos a hacer? Tal vez necesite esto Vamos a hacer una cosa bonita ¿Por qué no hacemos? ¿Tenemos harto? Sí Tenemos harto carbón Vamos a cocinar Les voy a enseñar Voy a dejar eso ahí cocinando Y Esto Vamos a Es que no sé todavía Pero bueno Vamos rapidito a hacer esto Ya Vamos a poner esto acá Creo que se hace esto así Si no me equivoco Y esto ¡Ah! De nuevo Siempre 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 A ver ¡Ay! ¡Qué silencio! ¡Qué maravilla! No sé si es que Si a alguien de ustedes Les gusta Les gustaría Pasarse por mi Canal en inglés Voy a dejar ahí En la En la descripción Mi dirección Así pueden practicar inglés Mientras Se divierten con Minecraft Ok Vamos a poner esto así Vamos a poner esto asado Y ya tenemos Cojamos todo Entonces a mí Lo que me gustaría Es Ir utilizando A ver Vamos a hacer la otra Creo que esta también Se puede hacer Se puede hacer diferentes cosas Con esto Se puede hacer así Vamos a sacar unos 20 Creo que después se puede hacer así No A ver ¿Cómo era? Tengo gravilla No Sería con Bueno Si no Lo investigo después Pero creo que había Un truquillo así No Ok No importa Vamos a dejar esto acá Ay Que no me gusta Como llueve Ok Tenemos eso Veamos Si así También tenemos este Es de cita pulida Esta se llama Diorita pulida Y granito pulido Vamos a hacer un poquito más A ver Porque me gusta Esto nos servirá Para construir nuestra casa Después Ok Eso quería enseñarles Rápidamente Vamos a dejar esto así Vamos a dejar esto acá Después Haremos cosas Con todo esto Vamos a dejarlas pulidas acá Cosa de Saber que están pulidas Y no pulidas ¿Qué más? Ah Vamos a Hacernos Una asada O asadón Esto acá Esto lo ponemos así Para la asada y el asadón Para la asada y las Palas Normalmente lo que Les aconsejo yo Es solamente hacerle piedra Ah No es de noche todavía Ah Eso Les voy a enseñar Tenemos cuero Tenemos cuero 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 Si Vamos a hacer un marco Y después Vamos a hacer un reloj Para saber En casos como hoy Así se hace el marco ¿Vieron? Se pone una cosa en el centro Y una piel en el centro Y le rodean de palos Ok Ah Y ahora vamos a hacer Tenemos Si Tenemos esto Hoy la noche ya se acerca Les voy a enseñar esto Vamos A Deshacer Un cubo de Esto Y Un cubo De esto Y también vamos A hacer una Maravilla Maravilla Creo que es así A ver Ponemos así Y con esto Vamos a hacer Un reloj No es al revés No importa Creo que es así A ver Así Estoy bien Ah ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía el reloj? Ya voy a averiguar El otro era así Si no me Esto me da un compás Ah Cambiaron las recetas Para el compás Y la A ver Deme un ratito Ya regreso No me demoré Ja ja Ya Estaba yo equivocado Es solamente Uno Dos Tres Cuatro Si vieron Cuando Ah Cuando pones solo en un sitio Lo que te da es Pepita de oro Y ahora vamos a hacer así Ok Y ponemos esto aquí Y nos da un reloj Entonces esto nos avisa La hora Si tienes un reloj Que te va a avisar el tiempo Ja 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 Bueno Y Esto nos da un compás El compás lo que te ayuda es Para encontrar El punto donde dormiste la última vez O Donde Eh Naciste Por primera vez Al Al mundo Ok Vamos a poner esto acá Esto acá Vamos a hacer un marquito ahí Y vamos a poner El relojito Ahí Entonces Es hora de ir a dormir Si ven Oh Que bello Mojado atardecer Y ahí veo todas mis Torchas Y de ahí Vamos a Mañana por la mañana Vamos a Sembra Ok Vamos Ya Deja de llover Me tienes loco ¿Dónde podemos hacer una linda Un lindo sembrío? Aquí vamos a hacer casa Vamos a comenzar nuestros sembríos por acá Lo que vamos a hacer es Le vamos a dejar un poco expo Esto Tenemos agua Deberíamos conseguir más agua Entonces Si es que cortas un poquito El césped Estamos Cortando el césped Y como no tenemos máquina cortadora Tenemos que hacerlo a mano En Minecraft todavía no hay máquinas cortadoras Que yo sepa Vamos así Y vamos Al mismo tiempo Si ven Nos da semillas Perfecto Yo creo que para comenzar Estamos bien aquí Cogemos Un pancito Para el desayuno Vamos a Combinarlo con Tocino No Esto no es tocino Ay tocino Yo quiero un poco de tocino 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 con pan Y Que rico Ahora si Vamos a utilizar el azadón O la azada Y Ten 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 Con el click derecho Ah Bueno No importa Si ven Esto que se seca la tierra Es porque no hay agua cerca Entonces lo que tenemos que hacer Vamos a plantar primero Con la derecha También se planta Y esto lo que nos va a dar Es Trigo Y así podemos tener Pan Tenemos Pan Y también podemos tener Hacer Caques Diré Cakes No digan esas palabrotas Y entonces vamos a dejar Uno Dos Tres Cuatro Porque el agua En Minecraft Hidrata La tierra Por cuatro bloques Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Ya Y aquí tenemos que hacer Una Ting Y acá vamos a hacer Una Ting Y ahí vamos a poner agua Que les parece Y así Comenzamos nuestro sembrío Y saben que Lo que quiero comenzar También es hacer Mecanismos de Redstone Y ya les vamos a enseñar A ver si es que podemos Ahora Es que nos da El tiempo ¿Dónde estás corazón? Que no oigo tu palpitar Es tan grande El dolor Vamos a hacer Lo mismo acá Lo mismo Lo mismo Y si es que pones agua Los sembríos necesitan Agua Y necesitan Déjame hacerme Tengo aquí Sí Perfecto Necesitan agua y luz Como en la realidad ¿No es cierto? Necesitan agua Lo que sí No tienes que Quitar la mala hierba Jejeje Que alivio Vamos a ¿Qué va a ser? Más cubos Para agua Cubetas de agua Uno Dos Tres Ya Ok Una Dos Hagamos una más Ya Hacemos otra Y Vamos a La otra cosa Es Ponemos acá Y nos vamos a buscar agua Ahora Para buscar agua Para no dañar Porque Para que te dé agua Tienes que sacar De las Esquinas Y haces Con el Clic Derecho Ok Ahora sí Vamos para acá Vamos a poner agua Ahí Ahora lo vamos a poner acá Vamos a utilizar el otro Vamos a poner así Más fácil Ok Vamos a ver Pongamos acá Creo que va a necesitar Mucha más agua Vamos a ponerla ahí Sí Vamos a necesitar Correr de un lado a otro La otra cosa Lo que se puede hacer Y les voy a enseñar Es Hacen Para no estar corriendo De un lado a otro Lo que vamos a hacer es Aquí Vamos a poner Ay no Cogí dos Seré tonto Vamos a hacer Uno Lo que dijeron Es que Ahora ya no es necesario Para hacer agua infinita Tener Agua infinita En un sitio Tener Cuatro Un hueco de cuatro Si no solo de dos Entonces vamos a ver Si esto es verdad Pones así Bestial Entonces aquí ya No tienes que ir corriendo De un lado al otro La otra cosa Que tienen que ir con cuidado Les voy a enseñar Es que si ustedes saltan Si ven Destruyen lo que Han plantado A ver Vamos a poner ahí Aquí necesitamos Como tres Cuatro más Ok Vamos a hacer así Aquí tengo otro Pero no importa Vamos a conseguir esto Ah Ves que no Entonces hay que hacer cuatro Vamos a hacer cuatro Yo no sé en donde Escuché eso Estaban mal A ver Ahora si tenemos Agua infinita Coges de la esquina Y ves Se va poniendo Solo Se rellena Ok Vamos No me importa ahí No quiero dañar Mi Vamos a poner así Vamos a poner acá Vamos a poner Acá Todavía nos falta uno A ver Lo que me gusta Aquí tengo otro Vamos a quitar este Cosa de darnos cuenta Ok Le ponemos ahí Y Uno Dos Tres Ok Y Tarala Si yo sé que esto es repetitivo Pero es más o menos Para enseñarle a ustedes Vamos a hacer solo estas cuatro filas Si ven Ya están creciendo más Porque ya tienen agua Ah Vamos a poner acá Todavía me falta uno acá Ok Vamos a hacer lo mismo Lo que hago aquí es Hacer un doble De Dos clics con el mouse Para Para coger Que se pongan Todos los cubos En el mismo sitio Y así es más fácil Coger el agua Vamos a poner ahí Vamos a poner ahí Me encanta Porque tengo un brazo largo Bien largo ¡Ah! ¿Qué has hecho salvaje? Ahí Bueno Después Vamos a hacerlo Otro Tiring Dos Exacto Uno Dos Tres Cuatro Vamos a poner ahí Y solo necesitaba dos ¿No? Sí Va a necesitar más Tres Es perfecto ¿Ok? Entonces Ahora sí Cogemos el azadón Vamos a poner esto acá No necesito tantos Pero bueno Después me va a ocupar espacio Y solo necesito uno Entonces ahora sí No va a haber problema Porque está hidratado Entonces No va a pasar nada Vamos a coger Vamos a poner esto así Ya Y ahora vamos A hacer así A ver Lo voy a poner así Voy aplastando Mientras camino Oh Aplasto el El botón Derecho Y ahora hago lo mismo Mientras camino Y así planto mucho más rápido Y se me quemaron Las semillas Pero bueno Vamos a cortar el pasto aquí Y una vez Conseguimos Florcitas Y después cuando ya crecen Cada planta de trigo Te da semillas Este está grande ¿Dónde estás? No Acá Este Ya Tengo una florcita A ver si es que crece rápido Porque así es más fácil Solamente sacas el trigo Y ya te Eh ¿Qué estoy haciendo? Eh Qué buen ojo De nuevo Ok Vamos a dejarlo así Porque tampoco quiero pasarme todo el tiempo Con esto Después Seguimos con nuestra plantación Pero bueno Era un poco para enseñarles esto Vea que ahí tengo otro Vamos a ponerle ahí Y esto lo que te va a dar es Para comer Pues Eh Coger trigo cada vez que te Tienes que ir de viaje Y así Ya no necesitas Y pan es bueno Porque además El pan Es que muchos de ustedes no saben Es lo que comes más rápido Entonces Por ejemplo Si estás en una batalla Y necesitas regenerarte rápido El pan Es lo que más rápido Se regenera Te regenera Porque comes más rápido A ver Vamos a dejar esto así Tengo más Tengo harto aquí Bueno Vamos a hacer así Ok Vamos a hacer así Vamos a tener esto acá Déjame Poner Esto Es tierra Esta Es también La misma tierra Si Ok Yo creía que Porque ahora tienes La No sé como le llaman Otro tipo de tierra Con el nuevo Update De Minecraft Ok ¿Cómo vamos acá? Yo creo que vamos a tener Que hacer unos Mientras pasa la noche Unos cofres Para No me quiero llenar De cofres Eso sí No me gusta Mucho la idea Aquí me va a golpear La cabeza Tendríamos que Extender la casa Pero bueno Poco a poco Vamos haciendo Vamos a Vamos a hacer Así Y vamos a A ver Cojamos Todo lo que son Plantas Esto es para Hacer papel Después hacemos Mapas También se pueden hacer Planta ¿Qué más tengo? Ok Vamos a poner Planta Y Para tintes Y cosas así Vamos a poner esto acá Árboles Acá Sí Rapidito Mientras pasa la noche Esto es para tintes Ok Vamos a poner acá Para tintes ¿Qué más podríamos poner acá? Ok Vamos a hacer otro cofre Y ponerle Cerca la cocina Vamos a hacer así Para la cocina Tener Un Sitio donde poner Cosas Cerca a la cocina Vamos a ponerle Les voy a enseñar Otro truco Ja Me encanta Me encanta Enseñar Tenemos una losa ¿No es cierto? Entonces lo que vamos a hacer Es Vamos a cortar El techo aquí ¿No? ¿Recuperé la cosa? ¿O se cayó por el otro lado? Bueno Vamos a conseguir nuestro Oh Qué bueno Ya está Si vieron lo que nosotros hicimos Esto es Piedra pulida O como la consigues Normalmente Ya Conseguí la Madera Sí Ok Entonces Ahora Pones una losa acá Hay dos sitios donde poner la losa Uno es ahí Que es lo que no nos interesa Y la otra Es arriba Y ahora podemos poner Un cofre Y se puede abrir Porque si es que pones Vamos a enseñar Si pongo un cofre Directamente debajo De una De tablas No lo puedo abrir En cambio Si dejamos el espacio Puede ser vidrio O losa Si ponemos acá Ahora un cofre Si ven Se puede abrir Y por afuera Se ve exactamente igual Como fuera por dentro Entonces vamos a poner Que vamos a poner acá Y vamos a poner cosas Como para cocinar Esto es azúcar Esto Se puede llevar la comida Sí Tenemos los pollos Tenemos esto Tenemos más cosas A ver Vamos a dejar este acá Ah La piedra esta Pulida Vamos a dejarla acá Ya Si te oí ¿Por qué? Fastidian Ya me voy a ir a dormir Para que se vayan Y se quemen Esto no lo vamos a Bien Esto puedo dejarlo acá Ordenar 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 Es parte Y es importante En minecraft Así que Vamos a dejar esto así Y es un poco Enseñarles Como La manzana Tiene varias Funciones En minecraft Entonces lo voy a dejar Separado Esto está Vamos a poner Manzanas Y Zanahorias Acá Porque después Puedes hacer La No sé Cómo le llaman En inglés Es golden apple O Manzana de Vamos Les enseño Ya que estoy hablando De Vamos a enseñarle Para hacer Una manzana Dorada O Tienes que Ah Perdón Primero Voy a tener que Coger otro Y me estoy gastando El oro Pero bueno Podemos conseguir más De hacer así Si ves Y esto es una Manzana de oro Y esto lo que te ayuda Es para cuando Necesitas regenerarte Rápidamente No me la voy a gastar Porque tengo Cantidad de Vamos a Hacer esto así Ya Y nos vamos a dormir Porque tenemos que Dormir pronto A ver Voy a dejar el oro Acá Que más se puede Llevar de aquí Después deberíamos Hacer Uno Vamos a hacer Un Creo que se hace así Vamos a enseñarles Cómo se hace Un Cofre Trampa Que se puede poner Ahora Si es que yo tengo Les voy a enseñar Otra cosa Es que tengo Un cofre Normal Y le pongo No puedo poner aquí Si ven Estoy fastidiado Porque no lo puedo poner ahí Pero el truco Es crear Un cofre Trampa Y creo que es así A ver Cómo se hacía El cofre Trampa Creo que es con A ver Cofre Trampa Se hacía Tengo Piedra Creo que es esta Es así Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud tenemos que hacer esto. Es que no me equivoco. Es así. Ya. Estos. Estos son los ganchos primero. Y después se pone esto así y así. ¿Qué pasa? Hay que poner... Ajá. ¿Qué pasó? Se pone acá al lado. Ah, al lado. Cofre trampa. Perfecto. Muy bien. Entonces poner un cofre trampa y esto es lo que pasa es que emiten emiten un pulso de redstone. Entonces ahí se ven. Se puede poner aquí. Y aquí lo que vamos a poner son... Ah, no. Pero nuestras armas. Ah, tengo calabaza. Eso también tengo que poner al otro lado. Vamos a poner así. Y esto va a ser más bien para armas. Y vamos aquí a dejar las cosas de construcción. Podemos poner por ahora. Vamos a poner armas. Y... Vamos a poner así. Obsidiana. Le voy a dejar acá. Ok. Ya está bien de que seré tontín. Tontontín. Vamos a poner nuestros metales preciosos y cosas preciosas acá. Ok. Vamos. Entonces, vamos a poner esto acá. Rápidamente vamos a dejar esto así. Así. En donde están mis... Los cubos de hierro no los dejé. Que seré tonto. Vamos a dejar esto acá. Vamos a dejar esto acá que son otras cosas. Y... Este acá. Rápidamente me llevo esto. Rápido acá. Sí. Ya. Y ahora vamos acá. Vamos a dejar las calabazas. Y... Podemos hacer plantación de calabaza también. ¿Qué dicen? Plantamos unas dos calabazas para tener también uno yo creo que con dos. y después dejamos ah, el resto para hacer cosas acá. Ok. Vamos a hacer rápidamente una plantación de calabazas. Ya tengo aquí mi asada. Y vamos a hacer rápido. Y voy a utilizar a ver si me das algo bueno. Ya. Me diste algo bueno. y lo que voy a hacer es tratar de utilizar lo que tengo acá. Y les voy a enseñar. Vamos a utilizar el agua natural para las calabazas. Vamos a hacer una plantación de calabaza. ¡Uy! Me dejé la de encantamiento aquí. ¡Qué horror! Perdón por este episodio que ha sido más de enseñar que de aventura. Pero bueno. Es bueno. Y después vamos a hacer cuestiones como máquinas de enseñarles un poco cómo funciona el redstone. Me encanta a mí el redstone. Ah, tengo que entonces haramos la tierra y lo que dejamos es un espacio acá porque lo que hace es el fruto cae para acá. Entonces vamos a hacer así. Espero tener suficientes. Creo que hice sí. Ya. Y las dejamos ahí a que crezcan. Rapidito, facilito y al instante y ya ahora es tiempo de dejar aquí. Les agradezco muchísimo por su por ver este curso. Espero que lo hayan lo hayan disfrutado. Hemos hecho varias cositas pequeñas pero bueno. Ya aprenderemos más. Vamos a ver cómo era el gancho. Se decía así. Vamos a poner el gancho. Creo que así. Vamos a hacer sí, solo uno. Vamos a terminar haciendo otro ganchito porque les voy a enseñar si siempre es bueno tener de más. Les voy a enseñar varias cosas con eso. A ver mis palitos acá. Esto lo vamos a dejar acá. Esto también pensaba ponerlo acá. Esto es para nuestros viajes. Los baldes o las cubetas con dos tenemos suficiente así que podemos dejarlo aquí. Esto es importante y yo creo que ya estamos. Esto lo dejo ahí. Una cosita más acá para nuestros estofados y aquí les voy a decir adiós señores, señoras, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, guapos, guapas, feos como yo, feas como yo. Bueno, no, les agradezco mucho que ustedes se den el tiempo para ver mis videos, mis tutoriales y bueno, no se olviden dejar su like y sean buenos y suscríbanse si es que les encanta lo que han visto y ahora les digo hasta la próxima nos vemos adiós la próxima Gracias por ver el video.